Ya desde hace un par de meses he estado probando el considerado por muchos el mejor teclado para gaming, tanto en escritura, edición, pero principalmente en juegos, que es para lo que ha sido concebido. Ahora, es tan bueno como muchos presumen, que lleva internamente y hace su funcionamiento tan especial, y si realmente vale la pena hacer esta inversión por él. Bueno, aclararé todas las dudas posibles en este video. Te presento al Wooting 60HE. Empezamos. Primero, agradezco a Wooting por enviarme esta unidad para el video, pero mi reseña será siempre imparcial, ya que hablaré desde mi experiencia personal con el teclado. Con esto claro, vamos a hablar un poco de la marca para los que no la conocen. Wooting fue fundada por un grupo de amigos entusiastas por los teclados mecánicos. Básicamente mi sueño. Originarios de Holanda estaban empeñados no solo en sacar los mejores teclados para gaming, sino de innovar en el mercado, cosa que lograron con el Wooting One. Presumiblemente el primer teclado en usar interruptores ópticos, tendencia a la que luego se sumarían marcas como Razer. Y aunque no son muy populares aquí en Latinoamérica, es más bien por un tema de marketing. Si preguntas por ellos en Estados Unidos o Europa, la respuesta suele ser la misma. Una marca de nicho que revoluciona siempre con nuevas tecnologías en sus teclados. Desde su web oficial ofrecen de todo. Desde accesorios bastante curiosos, así como todo lo necesario para modificar tu teclado. Además de adquirir sus productos bandera, claro. En ese aspecto se promocionan mucho como una marca elitista para jugadores serios. No busca competir con lo mainstream, ya que tiene su propio público, aunque ciertamente parte de su éxito, además de la calidad que ofrecen, viene de sus peculiares videos en su canal oficial de YouTube, pero sobre todo por las ovaciones de la comunidad de teclados. Así que su reputación está bien merecida. Hasta ahí la introducción. Vamos con el protagonista del video. Para el unboxing, el teclado me llegó en esta caja gigante. Primero nos encontramos con la caja plastificada, donde vendrá el teclado, el cual por cierto, está disponible en ISO español, y el set de 108 teclas en el mismo idioma. Detalles importantes y que a mi opinión le suma muchos puntos, ya que tienen un interés en el público de habla hispana. Al abrir la caja, tenemos una guía en transportada para colocar correctamente uno de sus accesorios y una carta postal, que funciona como una etiqueta parte de la presentación. La correa para colocar el teclado, el cable USB-A a USB-C con el clásico trenzado de lona bastante largo y una bolsa con más accesorios. Primero, un extractor para keycaps, aunque no hay perinterruptores, unos tornillos adicionales de repuesto, una herramienta para colocar la correa al teclado e interruptores de muestra. Por último, el teclado en un formato 60%. A primera vista se ve bastante normal, de hecho tiene un peso liviano, y esto principalmente porque el chasis es de plástico ABS. Tiene un par de detalles bonitos en el case, como el logo de la marca y las gomas en un color amarillo, pero el plástico es bastante regular, económico. Y como tiene este barniz tipo piano, las manchas de nuestros dedos se van a ver con ese típico brillo grasoso. No es algo que me convence de ver en un teclado premium de una marca de estos estándares. Tampoco es algo malo, pero en esta gama uno aspira a ver otro tipo de materiales. Hasta ahí lo que viene en la caja. Aprovechando que no tiene keycaps puestos y que la tornillería se ve fácil de retirar, vamos a desarmar el teclado para ver qué tiene dentro. Primero retiramos los 5 tornillos que fijan el PCB al chasis. Dentro de este último tenemos la primera espuma bastante voluminosa. Esta funciona como un amortiguador de ruido ocasionado normalmente por los switches a la hora de presionarse. Vamos sacando todos los switches y los estabilizadores de tipo plate mount, y por último la tornillería trasera que une el PCB con la plate superior. Así podemos apreciar que detrás de esta viene otra espuma para amortiguar el ruido entre el plate y el PCB. Podría decirse que es un tipo de gasket mount, pero no de los mejores trabajados. Y luego de esto tenemos el PCB, el circuito y centro de todo. Dos cosas importantes para resaltar aquí. La primera es que el PCB tiene una arquitectura basada en otro tipo muy popular del nicho de teclados custom, el GH60, el cual es casi como un PCB universal que se usa mucho por los que arman teclados. Es fácil de conseguir, al igual que otros chasis, foams y demás accesorios para modificarlo. Tienes muchas opciones en el Express, por ejemplo, y las medidas y tornillería encajarían bien, por lo que tenemos muchas opciones para personalizar este teclado. Lo segundo, como ya habrás notado, en el PCB podemos encontrar logos importantes en cada lugar donde iría un switch. Cada logo representa un miembro del primer Kickstarter, realizado para la creación de la marca Woody. Es bonito no solo ver el homenaje con el logo de cada miembro que dio su parte para llevar el proyecto a flote. La atención al detalle que le han puesto a una pieza del teclado que usualmente no se va a ver también habla muy bien de ellos. La calidad se ve en esos pequeños rincones, donde incluso las partes poco visibles se han hecho con cariño. Así que, a pesar de la primera impresión no tan convincente que he tenido, internamente estas cosas dan gusto de apreciarse. Ahora, este no es un teclado mecánico y tampoco un teclado optomecánico. Este es un teclado Hall Effect, el cual cuenta con switches específicamente hechos para este PCB y su tecnología. Los switches destacan por una sensibilidad de actuación inmediata y regulable. Estos son los switches Hall Effect de Wooting, los Gateron Lecker, y la pieza más importante de este teclado. Es una exclusividad, ya que Gateron los fabricó específicamente para el Wooting 60HE. No lo vende por separado, y pues, el PCB de aquí solo funciona con este tipo de switches. Es cierto que ya hay interruptores Hall Effect que se venden por separado y funcionan con el teclado, pero estos que vienen de stock, los Gateron Lecker, son considerados los interruptores más rápidos del mundo e ideales para todo tipo de juegos. De hecho, a primera vista se ven como un interruptor cualquiera, pero si nos fijamos abajo, ya no tiene pines que hagan contacto con el PCB, y este mismo tampoco tiene entradas para pines de switches mecánicos. Entonces, ¿cómo se hace el contacto para accionar el interruptor? Simple, electromagnetismo. Lo que vemos al final del vástago es un pequeño imán que, en base a cuánto se acerca al sensor del PCB, se activará o desactivará el interruptor. Es decir, por su recorrido y no por un punto fijo como lo hacen otros interruptores. Esto proporciona un punto de control más preciso, anticipado y con mayor capacidad responsiva, además de brindar una sensibilidad similar al de un control de consolas. Ahora, ¿este teclado será realmente como jugar con un control? Lo veremos más adelante en las pruebas. Para finalizar, hablemos un poco de sus especificaciones técnicas. Se trata de un interruptor de tipo lineal y silencioso según la data de la web. Requiere de una fuerza de actuación mínima de 40 gramos y gradualmente hasta los 60 gramos para llegar a su punto final, con un tiempo de vida de 100 millones de pulsaciones y una sensibilidad modificable para accionarse desde los, escucha bien, 4 milímetros hasta los 0.1 milímetros. Justo este último detalle es el que lo corona como el interruptor más rápido e hipersensible de todos, lo cual lo hace ideal para juegos. Pero como dije antes, sin echar flores todavía, comprobaremos esto luego. Vamos a poner todo en su lugar y lo pondremos a funcionar. Ya por el lado de los keycaps tenemos un set de puro plástico ABS igual que el case. Francamente es un ABS bastante mediocre. Ya te voy avisando que se va a ensuciar del brillo de grasa con mucha facilidad. La web cuenta con keycaps de PBT, pero no en uso español, solo en ANSI. Detalle que espero puedan mejorar a futuro, ya que el mejor material para los keycaps siempre va a ser en PBT. La correa va a un lado donde se encuentra la ranura para pasar los accesorios y listo. La verdad es una correa bonita, pero no tiene ninguna utilidad. Es más, una forma de diferenciar a la marca con teclados de distribuciones similares. Lo hace más vistoso. Pero en fin, vamos a conectarlo. Lo positivo de estos keycaps es que su layout es translúcido, así que el RGB se aprecia con colores bastante naturales. La retroiluminación se ve bien con este set. No muestra luces muy chillonas. Mi impresión con los keycaps puestos y conectado es que se ve a simple vista como un teclado estándar bastante normal, de una presentación inclinando más a lo mainstream. Se nota que la inversión fue dirigida completamente a la exclusividad de sus interruptores y la fabricación del PCB para este teclado. Han decidido invertir netamente lo técnico y dejar de lado las apariencias, aunque esto, a simple vista, lo haga ver como un teclado genérico. Pero lo que importa en este modelo al menos es su eficiencia. Primero, una prueba de sonido con los Gaten o Lecker de stock y qué tal se comportan para escritura. ¡Suscríbete al canal! Debo decir que tras haber probado muchos teclados de todo estilo, la sensación de tecleo al escribir con estos no es la más limpia. Aun con las espumas, el impacto al teclear se siente un poco vacío, por lo que creo que hay cosas por mejorar en su montaje. Puede que incluso el chasis de plástico no sea capaz de dar buenos resultados acústicos. No es malo escribir aquí y el sonido tampoco está del todo mal. Tiene bastante toque en el uso, pero fuera de eso, se siente a un teclado de marca genérica con algunas modificaciones por dentro ya. Y antes de mostrar mi testeo en juegos, vamos a tocar el software porque es un apartado muy importante. Wooting nos facilita dos opciones de software para el 60HE, una versión online y otra para instalar en tu ordenador. Tanto la marca como yo te recomendamos el primero. Se actualiza más rápido y no ocupa espacio en tu PC. Además de permitir una navegación más fluida entre sus menús. Detalles como la resignación de teclas, efectos de iluminación y demás son algo en lo que no voy a profundizar mucho. Todos los teclados con un software cuentan con esto. Lo que nos importa es su performance. La primera opción es la configuración del punto de actuación del interruptor, entre los 4 milímetros siendo el tope y el punto de actuación que requiere mayor presión, y 0.1 milímetros que es la distancia más corta para activarlo. Si queremos una reacción más rápida sin presionar tanto la tecla, esta es la medida que deseamos. Elegir una distancia mayor a 1 milímetro es para tareas como escribir sin temor a que se presionen teclas erróneamente por un simple roce. Luego tenemos el modo de disparo rápido o rapid trigger. Es un modo de acción que hará que el interruptor se active y desactive ante la mera intención de presionarse o soltarlo respectivamente. El rapid trigger elimina todo tipo de latencia existente por el movimiento físico del switch, realizando un tipo de acción predictiva según a cuánto presionemos o dejemos de presionar. Casi como si el teclado predijera el botón que deseas pulsar. Es como una mejora que ya de por sí tiene el interruptor por defecto. Esta también es ajustable y podremos asignar dicha distancia de sensibilidad a todas las teclas o algunas individualmente. Y por último tenemos el modo de acción. En resumen, cada parte responde lo más rápido posible, llevando al extremo el tiempo de respuesta de los switches. Menos de un milisegundo para ser específicos. Ojo, que tenerlo encendido desactivará los efectos RGB para un mejor rendimiento de la función y que el modo analógico de los switches podría verse parcialmente afectado. Por lo que cuando estés jugando algún título donde se usa mayormente controles de consola, es mejor desactivar este modo. Por último, hay que hablar de los perfiles. Estos no son para cambiar algunas teclas o efectos de iluminación. No, aquí es 100% para cambios en el rendimiento del teclado. El perfil de escritura, que es el que tenemos para una configuración libre y recomendado para eSports y juegos de disparo en general. El perfil rápido, que usualmente es más para juegos de acción o de plataforma. El perfil de carreras, que justamente va para juegos de esa categoría. Y el perfil de movimiento variable, todos vienen con una preconfiguración analógica definida que nos dará la experiencia de juego más óptima. Aunque, como todo en el software, lo puedes cambiar. Te voy a recomendar que le dediques un buen tiempo a estos apartados, porque con tantas opciones por tocar y combinar, realmente la experiencia puede variar mucho. Anímate a leer cada menú, entender cómo afecta cada opción y pues experimenta. Definitivamente, este es otro apartado en el que Wooting ha invertido mucho tiempo y dinero. En el software más intuitivo y de lejos el que más cambios te permite realizar para un usuario dedicado a modificar absolutamente todo. Y mi experiencia jugando con él, me ha pasado con muchos teclados tener que presionar de más alguna tecla para sentir que se active. Cosa que mientras uno juega, a veces no nota o pierde la noción. Son detalles, sí, pero importantes. Recuerda que en pequeñas acciones de milisegundos es donde se definen partidas. Y el punto de actuación se nota con diferencias en el Wooting 60HE. El timing realmente es el más rápido que he probado hasta ahora. Y puedo compararlo hasta con switches ópticos e igualmente decir que los Hall Effects del Wooting son superiores en reacción. Volver a un teclado mecánico se sintió un poco como lo que ocurre con los monitores de altas tasas de frecuencia. Tener un monitor de 144 Hz en adelante y luego regresar a uno de 60 o 75 se siente como dar pasos hacia atrás. Se contempla una falta de fluidez en las imágenes. El ritmo varía y esto afecta a nuestra jugabilidad. Lo mismo en este apartado. Falta esa sensación predictiva, esa sensibilidad. Hasta en algunos modelos siento torpeza o un retraso considerable. Tampoco digo que este teclado te va a ser un pro player de la noche a la mañana, pero es una herramienta que acelera y facilita bastante ciertos procesos. Ahora, ¿qué tal usándolo como si fuera un mando para juegos? Yo activé el perfil de carreras para esta otra prueba. Es raro tener un gatillo de mando en un interruptor de teclado, pero en el rango técnico y de performance no hay nada que discutir. La sensibilidad proporcional a la distancia en que presionamos la tecla se asemeja mucho a la idea de presionar los gatillos de un mando. Es diferente, sobre todo por la posición de nuestras manos o, mejor dicho, dedos, pero cumple con su intención. Replicar la sensibilidad de los gatillos y de los joysticks analógicos. Creo que esta es la experiencia más cercana a eso. Mi configuración favorita, al menos hasta lo que he ido tocando, para juegos competitivos, shooter y MOVA, 0.1 milímetros de punto de actuación, rapid trigger de 0.15 milímetros y el modo tacción activado. Esta es la configuración más sensible y rápida que se puede conseguir. Toma un poco acostumbrarse, pero luego tus reflejos te lo van a agradecer. Mientras que, para jugar en otras categorías, usa los perfiles de carrera, rápido o movimiento variable y revisa su curva analógica. Puedes conseguir resultados distintos con sus opciones preconfiguradas o modificarlas manualmente. Tienes para rato para conseguir el perfil ideal según tu forma de jugar. Bueno, ¿cuánto nos va a costar esto? Ordenarlo tiene un precio de $180 en su modelo estándar o si queremos agregar cosas como unos keycaps, pues el precio varía. Y digo ordenarlo porque adquirir un teclado booting no es tan rápido como parece. Comprarlo en la tienda es un equivalente a separarlo y mandarlo a pedir porque cuentan con un stock muy limitado. Según los lotes disponibles, puedes esperar entre 1, 3 o 6 meses. Incluso hay testimonios de personas que les llegó su teclado después de casi un año. Y ni hablar del envío que lo realiza UPS. Barato no es. Todos estos agregados podrían resultar en un teclado de más de $200 tranquilamente. Entonces, por el precio y la exclusividad que nos ofrece, que realmente me importa poco, ¿es recomendable hacer una compra así? Justamente gracias a booting ya hay alternativas de teclados Hall Effect incluso por parte de marcas comerciales y los precios son más accesibles. Bajo comentarios de la comunidad se acercan mucho al booting 60H en eficiencia. Si tienes apuro por conseguir uno de estos nuevos teclados, preferiblemente ve por estas opciones. Son muy buenas. Pero si tienes la paciencia, el alcance económico y simplemente quieres lo mejor de lo mejor, te compras este. No le des muchas vueltas al tema. Pero con todo esto, ¿se trata del mejor teclado para gaming? Sí, probablemente. Porque es solo un teclado para gaming. El formato 60% es mi favorito y el de muchos, pero muchos otros no les convence para jugar y extrañan ciertas teclas visibles. Hay cosas que creo yo deben mejorar como el montaje, los materiales y la presentación, porque no es una compra barata. De más está decir que esta no es una opción para alguien que va a comprar su primer teclado. Como dije, tienes muchas otras opciones más cómodas para el bolsillo. Pero para los que ya llevamos tiempo en esto, probando y cambiando de teclados para tenerlo mejor en tiempos de respuesta, personalización y rendimiento, el Wooting 60 HE es indiscutiblemente el mejor teclado para jugar. Creo que la propuesta que tenemos aquí en particular, dejando un poco de lado el elitismo por los teclados gaming, se trata de un teclado que nos ofrece lo mejor para quienes jugamos de forma dedicada a ciertos títulos. Creo que con el 60 HE, Wooting transmite bien la idea de que las herramientas adecuadas no hacen, pero ayudan mucho a los jugadores. El diablo, así como la perfección, están los detalles. Por mi parte, este se ha vuelto uno de mis teclados principales, sino el que más uso en mi día a día. Edición, escritura, pero lo ocupo mucho más para jugar, ya que es el que me brinda la experiencia más completa, una configuración refinada a detalle y muchas posibilidades para modificaciones a largo plazo, que es en lo que me quiero concentrar ahora con él. Comenta si quieres ver el proceso de todos los mods que le implementaré en un próximo video. Lo que sí es innegable, Wooting lo ha vuelto a hacer, revolucionar con una tecnología que ahora es tendencia, a la que más y más fabricantes se irán sumando. Méritos y un aplauso a la marca por todo esto. Solo esperemos puedan hacer una inversión más equilibrada a futuro con sus próximos modelos. Si te gustó este video, que quedó más largo que otros, dale me gusta. Y si no te gustó, igual dale me gusta. Déjame tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete para ver más contenido así y dale clic a la campanita para que te notifique cuando suba un video nuevo. Sígueme en mis redes sociales de TikTok e Instagram para que veas más de este contenido y tengas un adelanto de todo lo que viene para el canal. Yo soy El Ushio y nos vemos hasta la próxima.